Barrigón Barrigón Barrigón, pimpón Barrigón Barrigón Barrigón, pimpón Barrigón, pimpón Oye, con esa barriga Tú no puedes vacilar Pues te la ven en la esquina Mucho antes de tú llegar Ha dicho el presidente Que uno debe rebajar Pero tú no hiciste caso Ni amarraste los zapatos puedes Ni tampoco caminar Barrigón Barrigón, pimpón Barrigón Barrigón, pimpón 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 Oye mi son, el barrigón, oye mi son, el barrigón, oye mi son